Cuba Información Vamos a conversar con Mauricio Rodríguez, él es el jefe de visión de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España, en Madrid. Recordemos que muy recientemente el embajador venezolano en Madrid, Mario Isea, era expulsado por el gobierno de Mariano Rajoy, por lo cual Mauricio Rodríguez es el cargo diplomático venezolano de más alto rango en estos momentos dentro del territorio español. Mauricio, ¿este proceso de expulsiones mutuas tiene vuelta atrás? En la historia de la diplomacia, normalmente cuando los países hacen ese tipo de decisiones, cuando normalizan las relaciones lo hacen de acuerdo a los nuevos acuerdos que tomen. Pueden reiterar a los embajadores o tener embajadores nuevos. Lo importante creo que no es tanto la persona, el compañero Marisea o la persona que estaba allá de España, sino la normalización de las relaciones. Venezuela tiene toda la disposición. Además, a mí cuando me mandaron a esto, lo primero que me dijeron fue haz todo el esfuerzo, nosotros como siempre buscamos tener buenas relaciones, pero nosotros vamos a defender la soberanía nacional. Y parte de la defensa de la soberanía nacional es no permitir, así como lo haría cualquier otro estado, no permitir que nadie hable o se meta en los temas internos de ese país. Que además son las instrucciones que tenemos todos nosotros, los diplomáticos venezolanos, es respetar, en este caso, al estado español y sus instituciones, y en cualquier caso, donde estén cualquiera de nuestros diplomáticos. Así que, la vuelta atrás, en todo caso, de que ambos países tengan embajadores, cualquiera que sean los nombres, dependerá, el canciller recientemente dijo, no lo dijo con estas palabras, pero el largo que usan mucho en España, la pelota está del lado del gobierno español. Así que nosotros, nuestro canciller, nuestro gobierno, el presidente Nicolás Maduro, claramente han dicho, queremos tener excelentes relaciones con todos los países del mundo, queremos tener excelentes relaciones con España, pero las relaciones pasan por el respeto mutuo. Se ha anunciado muy recientemente, digamos que es lo último, en los últimos días, el retraso de las elecciones presidenciales ya no van a ser el 22 de abril, sino que van a ser el 20 de mayo, y además se van a hacer coincidir, es decir, va a haber una especie de proceso de megaelección con otros procesos electorales. Y además, una parte importante de la oposición ha firmado un acuerdo con el gobierno, digamos, de reconocimiento, de garantías electorales, etc. ¿Esto consideras que puede hacer suavizar la tensión que existe o que ha existido entre España y Venezuela, por ejemplo? Primero voy a hablar de la situación en Venezuela referida a ese tema. Yo creo que, si uno analiza con objetividad todo este proceso, primero las elecciones se están adelantando, y es una victoria de la oposición, nos estaban pidiendo el adelanto a las elecciones, y el gobierno venezolano, en una mesa de acuerdo que tuvieron no sé cuánto tiempo, que incluso participó el expresidente Rodríguez Zapatero, estaba lista la firma con todo el conjunto de la oposición venezolana para que las elecciones se llevaran a cabo el día 22 de abril. Posteriormente, en un esfuerzo nuevo por el diálogo, se vuelven a reunir algunas de las partes, el gobierno nacional y algunas de las partes de la oposición, que tú sabes, que tendrá una sumatoria de pedazos que eventualmente se ponen de acuerdo, y hay momentos que se ponen de acuerdo por como, no lo digo yo, lo dijeron los protagonistas no venezolanos de ese encuentro, que escucharon cuando hubo las llamadas telefónicas, donde le dijeron cuando ya estaba a punto de ser firmado el acuerdo, se echaron para atrás. Ahora, creo que ver más que un retraso las elecciones ahora en mayo, es parte de ese mismo diálogo y esa expresión del gobierno venezolano de hacer cualquier esfuerzo para que en Venezuela los factores de oposición realmente tomen nuevamente el camino democrático, o tomen el camino democrático y definitivamente eso. Ahora, las relaciones entre los dos países vuelven lo mismo, que no hay injerencia. Ahí sabemos que continuamente algunos hacen esfuerzos para que no haya normalidad en Venezuela, hacen esfuerzos diplomáticos con terceros países para que no haya normalidad en Venezuela. Nosotros lo único que decimos, insisto que son las instrucciones que yo recibo de Venezuela, es transmitamos siempre que la soberanía nacional se respeta y nosotros, con toda la amplitud del mundo, acabamos, el nuevo acuerdo establece nuevamente que las Naciones Unidas participen en el proceso electoral con, como le llaman en Venezuela, que no es exactamente observación sino acompañamiento. Pero con toda la amplitud, una comunicación al secretario general de Naciones Unidas, se solicita por cierto también que el presidente Rodríguez Zapatero podría ser el que presidiera esa... Por lo tanto, ¿qué más evidencia del deseo nuestro de normalizar las relaciones con España que hablar de que el presidente Rodríguez Zapatero, con gran respeto, que vaya y conozca y continúe conociendo? ¿Qué más respeto? Hay números, hay números de estadísticas que muestran, a pesar de que no sale en la prensa, yo sé que seguramente preguntarán sobre eso, que resulta que a pesar de la campaña que hay de la migración venezolana, resulta que los números tomados del Banco Mundial por una institución norteamericana de investigación, que se llama Pure Research, que dice que en el año 2016 las remesas salidas de Venezuela hacia España creo que son como 8 o 10 veces más que las que van de España a Venezuela. Pure Research, lo pueden buscar y verán que no es la opinión mía ni es un... no me la invento, ¿no? Entonces, creo que hay muchas evidencias, las empresas españolas en Venezuela perfectamente siguen haciendo su trabajo y Venezuela sigue mandando mensajes, queremos incluso... hay hasta invitaciones para que vayan los inversionistas a Venezuela, a cualquier parte del mundo. Hay muchos que no se atreven por... creo que ya conoces también el intento que hay de bloqueo contra Venezuela, el intento no, diversas medidas de bloqueo a Venezuela, tanto por Estados Unidos como por factores dentro de la Unión Europea y excesivos mensajes durísimos contra la democracia y el derecho de los venezolanos a su libre determinación, ¿no? Es curioso que el... tú mencionabas al ex presidente Rodríguez Zapatero, ex presidente español, curiosamente, quien más ataca la actitud de... digamos, en favor del diálogo y de la mediación en Venezuela que está ejerciendo Zapatero, quien más ataca es la prensa que precisamente está más cercana al partido de Zapatero, ¿no? Del PSOE, estamos hablando del Grupo Prisa. ¿Qué explicación tienes? Yo voy a hablar del Grupo Prisa y no de las reservas con el PSOE porque no me voy a meter en política interna de España, pero el Grupo Prisa, ¿cómo nace? Porque hay muchos que han olvidado. Cuando el diario El Pais nace, nace de unas editoriales que recibían financiamiento del régimen franquista, que después se constituye justo en la última etapa de vida de Franco, se constituye el grupo que va a dar lugar al diario El Pais y dentro de todo, bueno, no le autorizan el nacimiento y solo nace después de la muerte de Franco, ¿no? ¿Quiénes conformaban esa junta directiva? ¿Quién eran los accionistas? Es una sumatoria de factores que no voy a calificar, pero que en todo caso era una amplitud tremenda de distintos elementos que venían de confrontación política previa, ¿no? Él también se dice que no es solo ahora que lo ataca, sino que durante el año 2004, cuando fueron a aquellas elecciones, la posición que había asumido el diario El País y el Grupo Prisa, que además tiene gran presencia en América Latina, con emisoras de radio, sobre todo, bueno, tampoco era el favorito. Entonces digo esto pretendiendo no meterme, pero bueno, yo soy estudioso, muy estudioso de la política española, que me parece muy interesante, por cierto. Y con todo respeto digo, si es verdad, uno cuando leía lo que apareció, que era más una condena que otra cosa, por el único deseo de contribuir a la paz de Venezuela, mira, era una cosa de verdad que de vergüenza. ¿Dónde fue el país africano de la emisora de radio esta? En Ruanda. En Ruanda, que uno sentía casi lo mismo, ¿no? Guardando las distancias. Pero casi lo mismo, es decir, el lenguaje utilizado. Yo recuerdo, fíjate tú, yo creo que es comparable, cuando se produjo aquella discusión en una de las cumbres iberoamericanas, y el presidente Zapatero planteaba la defensa institucional de algún otro expresidente español. Nosotros, yo tengo mi opinión y mi postura sobre eso, pero el discurso de la defensa institucional de algún factor, entonces, y sin embargo, fíjate lo que termina pasando en este caso. Nosotros, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que ya uno cree que las cifras son exageradas, pero cuando tú te pones a contarla, te das cuenta, desde el 2013, cuando no reconocieron el resultado, que incluso actuaron y terminaron asesionando a 12, 13 personas por no reconocer el resultado cuando ganó el presidente Nicolás Maduro. Desde el primer momento, el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo, un mantra, como dicen en España, del diálogo, y el saboteo, 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 no solo por parte de los factores nacionales, sino también por los medios de comunicación con los que tú acabas de nombrar. Que, insisto, tienen presencia, el 60% de las ondas jersianas en Perú, en Panamá, en Colombia, en Chile, están en manos del Grupo Prisa. Y, por lo tanto, tienen una gran influencia en la construcción de opinión también en América Latina. El presidente Nicolás Maduro anunciaba hace poco la creación del petro, esta nueva moneda, criptomoneda. Hablaba de perspectivas de recuperación económica en este año 2018, también vinculadas a un alza de los precios del petróleo, o recuperación de los precios internacionales del petróleo, que, indudablemente, impactarán en una subida de los ingresos del Estado. Sin embargo, hay gente que dice que simplemente son mensajes de campaña. Bueno, la campaña va a empezar ahora. Y estos son programas que se vienen desarrollando. Porque Venezuela, y esto lo hemos comprobado nosotros que estamos trabajando acá, Venezuela tiene un bloqueo financiero, está sufriendo un bloqueo financiero en todos los ámbitos. Desde los créditos, el precio que te cobran, los intereses que te cobran por los créditos, el concepto este de riesgo país, en España no me acuerdo cuál es el concepto, no es exactamente riesgo país, pero que te cobran, te ponen como que tú fueras un mal pagador. Y bueno, fíjate que en los últimos cuatro años me parece que se han pagado en torno a 70 mil millones de dólares de la deuda. Y en todo momento han dicho que nosotros vamos a fracasar y que vamos al default, precisamente para garantizar que se pueda producir el default. Digamos, esa es la búsqueda, lo que dice la profecía autocumplida. El presidente está haciendo un gran esfuerzo. Yo, sobre el tema del petro, no doy opinión porque de verdad que ese tipo de elementos que son tan novedosos también a uno le cuesta entenderlo. Hay amenazas de Estados Unidos de hacer un embargo petrolero, un bloqueo petrolero con los barcos. Ya se tienen evidencias incluso de que están presionando para que no pueda haber las aseguradoras internacionales para los barcos que lleven el petróleo. Entonces, claro que hay un esfuerzo enorme del enemigo, del imperialismo, para evitar que Venezuela pueda, vaya, no digamos recuperarse, es que el esfuerzo que han hecho es para evitar que nosotros tengamos una economía sana. Es decir, ya ahorita estamos pagando las consecuencias de esa acción, no es que la acción está empezando ahora. Entonces, ¿cuánto va a mejorar la economía venezolana? Depende de los riesgos que es capaz de tomar nuestro gobierno. De la, ¿cómo se llama? De la astucia, ¿no? De la capacidad de buscar nuevas posibilidades en lo que es el entorno. Veamos, por ejemplo, imaginemos si nos ubicáramos hace 30 años. ¿Quién iba a creer que China, Rusia y otros países, por ejemplo los BRICS, iban a estar planteando la creación de una moneda o las monedas de ellos para el intercambio entre 3.000 millones de personas que conforman 2.500 millones de personas que conforman ese bloque? Y sin embargo, y eso tiene un efecto sobre el valor del dólar. Entonces, claro, aquí al final estamos hablando de una lucha contra lo que Estados Unidos es el bien más preciado de Estados Unidos, que es el control del sistema financiero mundial. No solo del dólar, sino el control del sistema financiero mundial que le da valor a su moneda o a su imprenta, ni siquiera a su moneda, al papel que ellos imprimen. Entonces, nosotros nos estamos enfrentando a un monstruo enorme y el gobierno venezolano está haciendo todo el esfuerzo con los recursos que están ingresando, algunos recursos que ya empiezan, los tenemos a la mano y los ha denunciado continuamente el presidente Nicolás Maduro y otros compañeros del gobierno nacional, el canciller, el vicepresidente, etcétera, viceministro. Nosotros, a veces, se tienen los recursos, se pueden pagar y los barcos no salen para Venezuela. Entonces, claro, las dificultades están admitidas por el propio presidente. Entonces, digamos, sería entonces, si esto fuera campaña electoral, reconocer las dificultades sería contra campaña contra sí mismo. Entonces, no, son verdades. ¿Funcionarán? Ya veremos porque son esfuerzos enormes que se están haciendo. ¿En qué medidas funcionarán? Dependerá mucho de cómo se vaya reactivando también el aparato económico interno. No, depende mucho de la geopolítica, de lo que esté pasando en el mundo. ¿Qué papel van a jugar las naciones más poderosas del mundo? ¿Qué va a pasar en América Latina en el año 2018, cuando habrá elecciones en varios países y que están tratando de bloquear la posibilidad de que ganen factores de izquierda? Que no necesariamente, algunos ni siquiera tienen que ver con nosotros en Venezuela, el ejemplo Colombia. Nosotros parece que se ganan, algunos creen que ganan votos o que desmereciendo a Venezuela. Y lo hacen todos los factores, no tenemos relación. Pero bueno, le ponen el sanbenito de castrochavismo, etc. Lo que ha hecho la derecha. Por cierto, que en mi opinión, es parte de lo que hizo el diario El País desde el 98, cuando Hugo Chávez era candidato presidencial, o desde el 92 cuando aparece la escena política. Es una continuidad de, vienen los rojos, vienen los rojos del anticomunismo, vienen los cubanos, ves Fidel, 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 y ahora le tocaba a Chávez y ahora nos toca a nosotros. Por alguna razón. Acuérdate lo que dijo Kissinger sobre Allende. El peligro de la revolución chilena, de la victoria de Allende, no era la capacidad económica, el poderío económico que podía tener Chile, sino el ejemplo. Entonces, Venezuela está dando ejemplo. Alguien me dijo por ahí, y esto probablemente no es muy público, pero lo dijo, lo dijeron delante de muchas personas. Y además esa persona decía que se lo dijeran a otros, a sus países, a su gobierno. Nos calificaba a los venezolanos y al pueblo venezolano de vietnamitas por nuestra capacidad de resistencia. Así que, yo te estoy respondiendo, tú me preguntás una cosa, ¿qué va a pasar? Y yo te digo, Venezuela, el pueblo venezolano ha demostrado una capacidad de resistencia tremenda, es difícil. ¿Sí? ¿Qué decía Trump, el gobierno norteamericano hace poco? Primero dijeron eso sobre Corea del Norte, después lo aplicaron a Venezuela. Ellos están venciendo porque se puede ver en las condiciones de vida de los venezolanos que se están deteriorando. Esa es la victoria de ellos, el deterioro de las condiciones de vida. Y bueno, para justificar cualquier tipo de agresión también. Entonces, no es campaña electoral, es una verdad. Si hay un principio que aprendimos todos nosotros, el comandante Chávez, y que puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro también, que, bueno, si lo aprendí yo, creo que él con más razón estuvo siempre mucho más cerca. Es decirle siempre la verdad al pueblo, a nuestro pueblo. Y yo creo que ahí se están diciendo las verdades. Hay cosas que a veces no salen como se pretenden, pero se están diciendo las verdades. Regresemos al asunto de los medios de comunicación españoles. ¿Cuál sería el medio de comunicación que consideras puede ser más agresivo contra Venezuela? Y también te quería preguntar por alguna experiencia, algún medio que realmente te haya sorprendido por todo lo contrario, por tener una actitud distinta al carril de la información de la zozobra tan diario que sufrimos. Yo creo que hablar de un medio de comunicación que sea el más agresivo. Es como reducir el problema a la existencia individual de los medios, cuando es un sistema, es un formato sistémico que circula de medio en medio, que va desde la agencia de noticias, los medios televisivos, la prensa escrita, que lo que sale en un lugar, incluso se crean medios para poder, como dicen en España, para poder crear bulos, pero para que el medio serio, aparentemente serio, pueda mantener su imagen de seriedad, necesita que un medio que no es serio publique, que en teoría no es serio, según esos criterios. Bueno, yo sostengo que no son serios ninguno, pero necesitan poder justificar que ellos no crearon el bulo, sino que lo creó otro, por lo tanto es una fuente admisible. Yo no lo dije, lo dijo tal medio, pero en todo caso te lo reproducen, y de ahí va pasando, y después pasa a los medios latinoamericanos, particularmente en Venezuela, el Nacional Universal, pero después tienen medios que tú puedes tener la certeza, después que haces un análisis deductivo, que fabrican en el exterior algunos de esos bulos. Ejemplo clarísimo, el diario ABC, capaz de colocar con su corresponsal en Washington, cuando esto salga, dependiendo del impacto que tenga Cuba Información, ya me imagino lo que vendrán en respuesta, ¿no? Emily J. Blasco, el corresponsal del ABC en España, con esto se dice lo que sea el peor, simplemente voy a poner un ejemplo, está asociado, yo no tengo ninguna duda, con sectores, con Roger Noriega, tengo plena certeza, porque tú revisas, lo que fabrica Roger Noriega, sobre Venezuela, y después de lo que publican en el diario ABC, respecto a las luchas intestinas entre el chavismo, una vez cuando, cuando el comandante Chávez estaba enfermo, crearon, empezaron a hablar de, los militares con los civiles, dentro de los militares las divisiones, dentro de los civiles las divisiones, quién es el primero, quién es el segundo, el segundo va a matar el primero, el segundo está negociando a través de Shannon, con la CIA, ponte a revisar toda la historia, y te darás cuenta que es toda una cosa fabricada, no por el ABC como singularidad, sino dentro de un laboratorio, de bulos, o laboratorio de guerra, de guerra, de cuarta generación, entonces, yo creo que es un problema del modelo sistémico, que domina el mundo, que hoy en día coloca a Venezuela al frente, la palabra Venezuela, digamos, pero que también, antes fue Fidel, y Cuba, y mañana será, no sé quién, y si llega a pasar, lo que algunos buscan en Venezuela, será Bolivia, llevo Morales, será, porque finalmente es la destrucción de cualquier, no voy a decir ni siquiera que cualquier proyecto de izquierda, cualquier proyecto de emancipación nacional, cualquier proyecto que pretenda, ser autónomo respecto al imperialismo, va a sufrir de esto, porque tienen el control, del sistema, de la industria cultural del mundo, y eso incluye los medios de comunicación, ¿cuáles se salen de esto? Bueno, aquí estoy, aquí estamos nosotros conversando, un medio que nace, a través de internet, digamos, con las limitaciones que tienen, porque no tienen la posibilidad, de competir en igualdad, ni de condiciones, ni de posibilidades, digamos, con el gran sistema mediático, que se autoalimenta unos con otros, si ese es el gran poder es ese, eventualmente algunos otros medios, que pueden, el público que publica, algunas cosas diferentes, digamos, sobre Venezuela, coloca otros puntos de vista, que no el punto de vista nuestro nada más, otros puntos de vista incluso en contraste, seguramente hay medios regionales, a lo largo del estado español, que yo no conozco, que seguramente tendrán, eventualmente saldrán informaciones diferentes, a la gente, yo recuerdo, si tú miras, por ejemplo, el diario El País, y tú ves los corresponsales, porque claro, si uno dice el nombre de un periodista, entonces uno está atacando al individuo, ¿no? Pero, pero bueno, hay que revisar la historia de las personas también, por qué, de dónde vienen, entonces tú tienes, por ejemplo, algunos corresponsales, que son, venezolanos, que son colaboradores, yo imagino que son, les pagan por, por lo que le publican, no creo que tengan, streaming, creo que lo llaman, algo así también, hay una palabra en inglés, que usan mucho, que es que te pagan por línea publicada, otra cosa así, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, hay uno, Edward, el apellido, no lo sé pronunciar, que es un tipo que estaba, liderando una ONG, sobre supuestamente libertad de expresión, que acusaba a Venezuela, en todos los organismos internacionales, y amenazaba, que iba a llevar al comandante Chávez, a Nicolás Maduro, etc., a, 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 a la ella, y ese es el tipo, que, que escribe continuamente, o tienes un periodista, que tiene tanto poder, que publica, para el diario El Mundo, y para el diario El Clarín, en Argentina, o para las naciones, uno solo, es el corresponsal, para construir realidades, ese mismo, o tenías, a, a, a la antigua corresponsal, en el diario El País, que ahora trabaja para la ABC, que también escribía, para, Folia, de San Pablo, para, el Universal en Venezuela, o para, sí, para el Universal en Venezuela, y para El País en esa época, bueno, ahora es la ABC, se pudo cambiar la chaqueta rápidamente, entre la extrema derecha, y la izquierda, que supuestamente es el PSOE, entonces, un solo periodista que publica, en tres grandes medios, dominantes de sus países, construye realidades sobre Venezuela, eso, eso es lo que llaman, equilibrio informativo, amplitud, libertad de expresión, y de pensar. y, y,